Buenos días, payachini y bergs. Vamos a ir a unas gorditas, así a la leña, bien sabroso, con guisos en cazo y muy sabroso. Lo bueno que deja payachini en el hospital, se va a divertir un rato ahí con las enfermeras, le van a hacer un baño antipulgas, entonces se preguntarán ¿dónde estamos? Bueno, es cierto, ni siquiera se preguntan. Bueno, esta es la avenida Eloy Cavazos, esta es la avenida Eloy Cavazos, esta es Toriana San Roque, más hasta adelante está el entronque Villa de Santiago, que es la que lleva a la cueva de los Luciérnagas, Luciérnagas, a la cueva de los Murciélagos, Murciélagos, Luciérnagas. Este, allá está el entronque San Roque, esta es la avenida Eloy Cavazos, ahí está un César Pizza, y ahí está avenida Eloy Cavazos y Benito Juárez, es la calle. Vamos a caminar hacia allá, unas dos cuadras, y vamos a conocer la fondita. ¡Vamos! ¡Ah, lo sentimos gratis! ¡Ah, lo sentimos gratis! ¡Ajá! Ya lo descubrí La información la voy a dejar en la caja de la descripción, aquí debajo del video Ahí está el celular para que hagan sus pedidos ¡Vamos para allá! ¡Ajá! Ya lo descubrí ¡Ajá! Este es frijol con queso, se le echa aparte el queso Este es el queso, queso asadero Pero a mí no me agrada, el chicharrón, es chicharrón de ensado con chile colorado y lo que lleva Este, tráigame cucharas porque no tengo Esta es la raja, raja de con queso Sin rajarse Los nopalitos, vean Estos son nopales A vapor Este no lleva nada más de que lo que se le echa, no se le echa aquí en el cuadrado Este es el picadillo Todo está recién hecho Esta es la de sobrada, tráigame cucharillas, mija Es al día, valga Es al día, aquí no hay refrigeración, aquí no hay nada Aquí la que se va acabando, se va acabando Este, yo empiezo a las 5 de la mañana, a las 4 y media para hacerles la comida Para que esté todo calentito Sí En lumbre, o sea, y las tortillas también se van en lumbre Como verán, aquí no hay nada de... Oye, usted es como la canción, ¿vale? Que son las 4 de la mañana, levántate a hacerme unas gordas Yo soy como corta ¿Cómo voy? Pues levántate con sección a hacerme unas gordas Y yo te digo, levántate Concepción a echarle unas gordas Esto es la de sobrada Todo está hecho en casa, no hay nada de... Este es el bistec, aquí está la prueba Este es el hueso de bistec Y este es el bistec Este es el asado también con su huesito para que agarre sabor Vámonos Este es el asado Todo esto está hecho en luz Y hasta me estáis saboreando porque como no es nuestro suelo Le hago hambre Nos están castigando, oiga O sea, pásense aquí Esta es la masa que hacemos Yo la cozo Y yo la muero Este es el listamán, este todavía lo vamos a lavar ¿Cuántas lavadas? Oiga, ¿cuántas lavadas? Pues una o dos Este es el molino Rellenen esas gordas de la barra Acabo ya lo van a pegar Yo me metí en esto Ahora hasta acá Este es el molino Este es un molino El listo que le hicieron para trabajar Esto es la mezclamán Este es el proceso de la masa Aquí sale la masa Como usted verá Y esto Muy bien Aquí no hay nada de otro día Aquí al día Aquí estamos al día Bueno, entonces la prueba Vamos a probarla, señor Ah, sí Se la voy a dar a que lo prueben Ya que quiere A ver, pues déjeme ver Los guisos Esos dos guisos Están bien sabrosos Este es el liste Y las gordas van bien llenas No van, este De sujeadas Y le voy a dar una de alzado Que se la pruebe de mucho Usted ya me dirá Si está bueno o no A ver Y si quiere no Pues está mal Muy bien Me pone una de frijoles con queso Para Patricia Para Patricia Sí Oiga, ¿y usted se la va a tirar A las cuatro de la mañana A hacer unas gorditas? Yo me la bajo A las cinco Pasando diez A las cinco Y yo me la bajo Me le gustaría Comerme las gorditas Esa es la diferencia Tenemos salsa Moncateada Echamos tantito salsa Belloso No, oiga, pues se sacó un cien Oiga Se sacó un cien Sabrosas Cuánto el chile habanero Cuáquen el chile habanero Ay A ver, ¿dónde está? Verde Cuánto la roja Dale ¿Usted de quién quiere? A mí usted me una de con opales Y una de asado con queso Ay, mami, yo no sé Mida Y todo en pleta ¿Qué hizo? A máquina de la pleta Para tu abuelito Es la en pleta Es la en pleta Sí Sí Sí, raja con queso No, mami Si, todavía un poquito Para hacerlo No Le ponga un poquito A todo salido Un poquito Más fuerte, mami Para que así Venga esta quesita De la máquina ¿Cómo te mando? ¿Qué fue? ¿Quiere otro abuelito? Ah, no, 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 no Ahí está Vamos por las siguientes Este es con habanero Habanero con limón Vamos a probarlo otra vez Más luchoso Sabor campirano A ver, Sabina Honoria, Tránsito Higinio Ufano Hilario Jacinta Cándido Teodosia Cástulo Gervasia Epifanio Gaudelia Eufemio Eustaquio Brígida Melitón Leonil Lácnica Nor Martina Régulo Teodora Teódulo Tiburcio Celso Mamá Corita Roteándote ahí Ah, esas gorditas estuvieron bien sabrosas El chil habanero tenía limón y sal Y tenían salsa molcajeteada Y salsa estilo de quepaque Muy sabroso Mira, ahí está el teléfono otra vez Ya saben Pidan sus pedidos Pedidamente con tiempo Pidan sus pedidos pedidamente con tiempo Bueno Este es la Juárez Esta es la calle Oaxaca Ya saben Valle de Juárez Guadalupe Está entre Guadalupe y Villa de Juárez Muy sabrosas Ya nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!